Si hay algo que uno necesita para los procesos de medición es información de lo que está ocurriendo y siempre lo hemos implementado, que converse con nuestros clientes, converse con nuestros comerciantes. A la larga nosotros como seguridad somos una plataforma para ese proceso de inversión, pero en realidad son los comerciantes, son los empresarios que ponen en riesgo la inversión. De verdad que nosotros siempre como institución estaremos en la discusión de escucharlos y atender todas las demandas que tengan todos los ciudadanos y principalmente ahorita en esta región que estuvimos con los comerciantes.